Hola, soy Marina García, jugadora de la Selección Española 617 y estamos aquí en Trujillo para llevar a cabo un campamento en el que queremos fomentar un poco, que a los niños les guste el fútbol, la actividad del fútbol y por ello me han traído aquí para que ponga un poco mis experiencias de fútbol. Sí, pues bueno, Sara ha estado con el Europeo de Nyon y hemos ganado, hemos estado campeones y ha sido una experiencia totalmente inolvidable porque el poder tener una satisfacción tan grande representando a tu país es un objetivo, un sueño cumplido. Bueno, yo es que es el primer día que vengo al campamento este, porque solo vengo hoy, pero supongo que lo que quieren hacer es que en verano no estén todo el día en casa, sino que vayan a ciudades de estas y puedan relacionarse con los demás niños y aprender también ciertos valores, tanto en el deporte como valores de la vida. Pues les voy a contar eso, un poco mi experiencia, les voy a enseñar así que he traído algún trofeo mío alguna medalla, mi camiseta y le vamos a poner un vídeo en el que salen algunas fotos de cuando he ido al mundial o con la selección extremeña y para que puedan ver que sí, con un poco de esfuerzo y que algún día ellos también quizás van a dejar ahí. ¡Esta muy loca! ¡What the fuck! ¡Esta muy loca! 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 Bueno, mi nombre es Valerio Jaraiz y estoy aquí de monitor del Grupo 2 que son las edades comprendidas entre 9 y 12 de este año. Bueno, dentro del pabellón estamos haciendo actividades multideportivas Cosas no totalmente diferentes al fútbol, pero bueno, diferentes, ya que aquí utilizamos actividades donde usamos más las manos, actividades con coordinaciones más, sobre todo de manos, óculo manual. Estamos haciendo actividades de badminton, baloncesto, hockey, unihockey, también hemos hecho balón mano y voleibol, si podemos hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.